Oh, 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 oh. Mírala, como baila mi tema, mi tema, y se me deja sin pena. Sin pena. Después la quejas volver, porque lo mío suena. Te, 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 te la tengo reserva Te juro que ahora voy a dejarte Porque tú no eres tacaña, tú reparte Te, te, te la tengo reserva Te juro que ahora voy a dejarte Porque tú no eres tacaña, tú reparte Esa plata me la tengo Pero más pío que ella soy yo Cuando la cojo voy a explicar Cómo se pone lo feroz Esa plata me la tengo Pero más pío que ella soy yo Cuando la cojo voy a explicar Cómo se pone lo feroz Con su mili no me diste el vuelto Desde aquel día me tiene revuelto Hay de problemas de mareo Yo sé que me cojo el campeo Mírale yo solito y yo formando mis perreas Se bailaste con el que te marchaste Ahora para qué regresaste Me parece mentira con lo mucho que te hice Baila, rúndate con formarte Te, te, te la tengo reserva Te juro que ahora voy a dejarte Porque tú no eres tacaña, tú reparte Te, te, te la tengo reserva Te juro que ahora voy a dejarte ¿Por qué? Tú no eres tacaña, tú reparte Esa plata me la tengo Yo sé que lo más pío que ella soy yo Cuando la cojo voy a explicar Cómo se pone lo feroz Esa plata me la tengo Pero más pío que ella soy yo Cuando la cojo voy a explicar Cómo se pone lo feroz Esa plata me la tengo Pero más pío que ella soy yo